Recuerdo cuando andaba con los pies descalzos Cualquiera caminabas entre a tu presencia Recuerdo cuando oraba cada madrugada Con lágrimas mojaba en llanto mi almohada Vengo a confesarte todos mis pecados Vengo a buscar tu rostro y humillarme ante tu altar Hoy quiero sentirte como ayer Tu espíritu fluya por mi ser Deseo sentir el fuego y la pasión Quiero poder divino hoy Hoy quiero sentirte como ayer Acá él sabía que Zambalada y Tobías Estaban ahí queriendo ganárselos Queriendo ganárselos Pero él no hizo caso Él no hizo caso a la voz de Satanás Sino querido y se quedó ahí Y a los desvantes le mandaron cartas Diciéndoles que iban a llegar a destruirlos Eso no los amedrentó a ellos Porque ellos sabían que Zambal había llevado ahí Para que construyera este muro Ellos pidieron y se reunieron Todos del pueblo de Israel Y dijeron Oh todos los grandes, los pequeños Vamos a ponernos pies firmes Todos los que estén trabajando alrededor Van a tener su espada, amén Para que cuando unos vean Y oigan sonar la trompeta Todos vamos a reunirnos Y vamos a pelear ¡No vamos! ¡Aleluya! ¡Que se levante contra el espada! ¡Que se levante contra el espada! ¡Que se levante contra el espada! ¡Que lindo es cuando hay unidad en la iglesia! ¡Que lindo es cuando la pastora dice Vamos a ir al ayuno Y todos vienen al ayuno Cuando la pastora dice Vamos a ir al banquerismo Y todos van al banquerismo Cuando la pastora dice Hay vikinia Todos están en la vikinia Cuando la pastora dice Que hay culto de caballeros Pero todos vienen ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero en este día Me lo amó Puesto nosotros Que es culto de caballeros Y no viene nadie Es culto de jóvenes Y no vienen los caballeros Es culto de amas Y no vienen los jóvenes Ni los caballeros Este es el espíritu Desambulado en tu vida Este es el espíritu De esta maravitonía ¡Habla, Dios! Estamos dejando ganar Esta batalla Pongámonos firme Y escuchemos ¡Habla, Dios! ¡Habla, Dios! ¡Habla, Dios! ¡Habla, Dios! ¡Habla, Dios! Él pensó y dijo ¡Habla, Dios! ¡Habla, Dios! Señor, Señor, perdóname Señor, perdóname Señor, perdóname Y como él es misericordioso Como tuvo misericordia En el pueblo de Jerusalén Y permitió que nosotros Pidiéramos a su casa Una vez más ¡Habla, Dios! ¡Habla, Dios! ¡Habla, Dios! ¡Habla, Dios! Y aunque el enemigo venga Queremos dar Engañar Nosotros tenemos que ser sabios Y reprender Todo espíritu del enemigo ¡Habla, Dios! ¡Habla, Dios! Empecemos a construir el muro Empecemos a construir el muro De Jerusalén nuevamente Empecemos, amén, a pelear A pelear contra el enemigo A reprender todo espíritu Que se mueva De las tinieblas a la lucha ¡Sí, amén, gloria a Jesús! Gloria a Dios Que alabamos, Señor, a la lucha Que alabamos, Reyes, Madres, Eterno Dios es maravilloso Pero Nehemias ya sabía Que Dios lo tenía en su mano Y él sabía que si fallaban Una vez más Dios lo destruía Él vino y quien estaba humillado Ante la presencia del Señor Él se apartó de todos los malos Por causa de amor a su pueblo Por amor a su pueblo Por amor a la iglesia Por amor a los ángeles Nosotros tenemos que apartarnos De todo pecado Tenemos que apartarnos De toda divinidad de la carne Tenemos que pelear contra De la victoria ¡Aleluya! Tenemos que pelear contra De la fuente De la venta ¡Aleluya! Gloria a Dios ¡Aleluya! Pero tenemos saber Y de que tenemos que estar Bien sembrados En la roca que es Cristo Porque si venimos Y ellos vienen Amén A querer alcancer Tantas cosas de nosotros Y si nosotros no estamos Bien puestos en esa roca Ellos van a terminar Destruyendo nuestra vida Esa es la razón Por la cual la pastora Siempre pasa diciendo Oremos Ayunemos Oremos Ayunemos Porque el diablo No está jugando El diablo Siempre toma las cosas en serio Como la iglesia de Cristo No toma la palabra en serio ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! Hoy venimos a la iglesia Y mañana nos quedamos sentados ¡Oh! El diablo no se queda sentado Déjeme decirle Él viene a la iglesia Todos los días A chequear quien vino Y el que no vino a la iglesia Se va a destruirlo Se va a debilitarlo espiritualmente Porque nosotros Tenemos que estar seguros Que aquí está la presencia de Dios ¡Aleluya a Dios! 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 El diablo siempre está sentado En la primer silla Él no anda en los clubs Él no anda en los parques En las playas No, él es tele y bestia Buscando a una alma Más que destruir Porque aquellos que están afuera Ya saben que son de ellos Él está sentado En la primer silla Viendo quién está orando Y quién no está orando Viendo quién está poniendo atención Y quién no está poniendo atención Él viene y dice Este ya lo tengo No me preocupo por él Este ya es mío Yo no me preocupo por él Pero nosotros Tenemos que reprender Todas las cosas Que son de ellos ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! Seamos sabios y aseguramos Donde estamos sembrados nosotros Estamos sembrados en la roca que es Cristo Hoy hemos edificado nuestra casa en la arena En cuál de los dos lugares usted ha sembrado su casa En cuál de los dos lugares usted está puesto En cuál de los dos lugares usted está sembrado En cuál de los dos lugares usted está sembrado Si viene la tormenta de Satanás Nosotros vamos a estar firmes Pero si estamos en la roca Y si viene la tormenta y estamos en la arena Lo siento mucho Porque vamos a perecer Vamos a perecer Pero Dios hoy en estos días Nos está diciendo ¡Levántate tú que duermes! ¡Aleluya a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Y se alumbra a Cristo! ¡Aleluya! ¡Levántate que yo te amo! ¡Usa tu sierva Dios! ¡Levántate que yo quiero ayudarte! Dice el Señor ¡Levántate! ¡Levántate donde estás tan cómodo ¡Que yo quiero ayudarte! ¡Santo Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya a mi alma! ¡Te alaba, Señor! ¡Te alaba vuestra alma! ¡Dios bendito! ¡Dios de gloria! ¡De envidia fue sabio y decidió quedarse! ¡Oh, venido Jesús! ¡Decidió quedarse construyendo ese muro! ¿Cuántos de nosotros hoy en este día El Señor nos dice no salga Pero nosotros venimos Soberbios y nos apartamos De la voz de Dios Y decidimos irnos en potes Andalás ¡Aleluya! Lo que Dios quiere Es hacer una nueva vida En nosotros Lo que Dios quiere Darnos una nueva oportunidad Pero mucho la despreciamos Mucho la despreciamos Porque no estamos seguros Si estamos en el camino de Dios O estamos en el mundo Si estamos en el camino Que Dios le agrada O tal vez no le agrada Dejémonos de tanta nigería Como dice muchas veces Mi mamá me Dejémonos de tanta nigería Y empezamos a crecer espiritualmente Empecemos a pelear Contra San Valar y Tobía Que no nos deja pararnos rectamente Que no nos deja escalar Ni una grada Que todavía no nos deja pararnos En el mismo nivel Por causa de nuestra desobediencia Por causa de la desobediencia Que un seren fue destruido ¿Cuántos quieren ser destruidos? ¿Cuántos quieren ser destruidos? ¿Cuántos quieren que su alma perezca? Yo sé que nadie quiere Entonces alabia a Jehová Porque en él está la respuesta De lucha Porque en él está la respuesta Porque en él está la respuesta De lucha Vistámonos con la armadura De diosa de lucha Porque si nosotros estamos bien seguidos No va a haber nadie Que se levante contra el pueblo de Jehová No va a haber nadie Antes habían guerreros de Jehová Ahora también lo pueden haber Y me ponen en la brecha ¡Amén! 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 No hay nada imposible para Dios No hay nada imposible para Dios Solamente Basta que mi pueblo se humille Basta que mi pueblo se humille Para que yo lo exalte Porque el que se exalta Dios lo humilla Pero si usted se humilla Ante la presencia de Dios Y acepta que ha fallado Sí, amén Lore, tu nombre es rey, gloria Él viene y lo levanta con poder Él viene y lo levanta con poder Él viene y lo levanta con poder ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a ti, Señor! Te alabamos Te salgamos, Dios de la gloria Te glorificamos, señores Nehemiah se entendió Que lo que el profeta le decía No venía de Dios Hay muchas veces Profetas mentirosos También en la iglesia Que están también dirigidos Por San Barad y Sabía Están dirigidos por el enemigo Que viene a decirle una cosa Pero usted sabe que ellos ya lo vieron O usted sabe tantas cosas Pero nosotros tenemos que quedar callados Porque el que está arriba Es el que va a pelear por nosotros Aunque el enemigo se levante Hablando tantas cosas Nosotros tenemos que estar seguros Que Dios se está viendo nuestra vida Que Él es el que nos está viendo Nehemiah Él no le hizo caso a la palabra Que el profeta le venía diciendo Ve, escóndete al templo Porque te van a matar hoy en este día Él estaba seguro Que Jehová lo había puesto en frente A construir ese muro Porque Él había puesto la gracia en Él Él no vino, no se fue llorando Miedoso a esconderse al templo Sí, amén, gloria a Jesús Él no hizo eso Él dijo ¿Cómo yo me voy a ir a esconder al templo? ¿Qué es eso? ¿Cómo yo me voy a ir a esconder? Si yo sé que Dios está conmigo ¿Cuántos saben que Dios está con usted? ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! No se esconda Porque Dios lo que quiere hacer Es glorificarse en su vida Es glorificarse en cada uno de nosotros Él lo que quiere Es formar carácter en nosotros ¡Aleluya! Pero nosotros medio vemos el problemita Ya no queremos ni medir a la iglesia No queremos contestarle las llamadas a nadie Sino que decimos Disculpe hermano, estamos ocupados Mentira de San Balá de Coría Mentira de San Balá de Coría Hoy en este día tenemos que despojarnos De todas esas cosas Y siempre ver vivir en la brecha Que es Cristo Siempre nosotros que estamos seguros Que vamos a caminar Los que esperan ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Nombre con que fuera yo infamado Amén Él se dio cuenta Él se dio cuenta Que ese profeta no venía de Dios Que le habían pagado Que se lo habían ganado Así sabemos muchas veces en la iglesia Amén Que venimos y medio nos dicen algo Un dulcito en nuestra cabeza Y nosotros venimos a criticar al hermano San Balá de Coría Se está moviendo allí No nos hemos dado cuenta San Balá de Coría Se está moviendo entre medio de la iglesia Y no nos hemos dado cuenta Ella nos tiene bien enrollados Y nosotros todavía decimos Vivimos en el espíritu Vivimos en el espíritu Mentira de Satanás Aparte sacude 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 Amén ¡Gloria a Dios! ¡Viva la presencia de Jehová! ¡Viva la presencia de Jehová! ¡Aleluya! 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 Aparte de los toros ¡Aleluya a los días! Aparte de las tantas cosas Que se muere hoy en este día Y adore a Jehová ¡Aleluya a Jehová! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a los días! ¡Aleluya a los días! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria a Dios! Él sabía que lo que querían Era hacerlo pecar a Él Él quería que a mí Él sabía que lo que ese profeta Le estaba diciendo No venía de Dios Lo que querían a mí Era burlarse de Él Porque si Él hubiera sido Amén Un divirtado en la fe Uno que un día iba a la iglesia Y al otro día no iba a la iglesia Él hubiera salido corriendo Y se hubiera ido a esconder Y ahí hubieran llegado aquellos Y se hubieran burlado de Él Pero ni uno que está sembrado en la roca Satanás no se burla de Él Sino que Jehová Dios Que los ejércitos Desciende fuego de lo alto Amén Desciende fuego de lo alto Y los disipa Así tenemos que ser nosotros Amén Ser sabios Amén Ser sabios Amén Y pedirle esa sabiduría El Señor Para que cuando tantas cosas así Se muevan en la iglesia Nosotros pensemos Y nos demos cuenta Si eso viene de Dios O viene de esa sabiduría Nosotros tenemos que darnos cuenta Si lo que está pasando Lo que se está moviendo Viene de Dios Muchas veces nosotros Solamente decimos Oh qué lindo Qué lindo es Pero eso no es de Dios Eso no viene de Dios Sino que viene del enemigo Ahí es cuando nosotros Tenemos que estar parados En la brecha Y saber que tenemos Que pelear contra Satanás Tenemos que pelear Con todo aquello Que se mueve Entre medio Del pueblo de Dios Tenemos que pelear Amén Porque el diablo No está afuera Sino que está en la iglesia Chequeando Qué es lo que está pasando Y si hay un divilitado Él viene Y lo abraza Y le dice Tú eres mío A ti te voy a usar ¿A cuánto Satanás Lo ha estado usando Hoy en estos días? ¿A cuánto Satanás Ha estado usando Y no nos hemos dado cuenta? A cuánto Él ha estado usando Y nosotros No nos hemos dado cuenta Pero Dios Hoy en este día Dice Así como Enemía Se humilló Así como Él se humilló Venga al altar Y emídate Humídate Entre la presencia De Jehová Porque lo que quiere Es hacerte Uno de los que Construyan ese muro Uno de los que Construyan ese muro De Jehová ¡Ajúdame! 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 ¡Ajúdame!